¡Hola! ¡Bienvenidos! Mi nombre es Jano. En este video te voy a compartir mi Top 10 de las mejores atracciones en Walt Disney World en Orlando, Florida. Me gustaría también saber el tuyo. ¿Están listos? No se te olvide suscribirte al canal, así como a mi Instagram y Facebook. Número 10. Soaring en Epcot. Soaring es una emocionante aventura aérea donde podemos descubrir las maravillas del mundo, tanto naturales como las creadas por el hombre. Es una combinación de todos los sentidos en una proyección digital IMAX de 80 pies y 180 grados. Durante todo el vuelo podemos disfrutar de una emocionante música. Soaring en Epcot. Tenemos ahora la atracción número 9. También esta es una de las nuevas atracciones en Walt Disney World y esta es la primera atracción donde participan Mickey Mouse y sus amigos. Definitivamente esta es una aventura de otro planeta. Literal, entras al mundo de Mickey Mouse y Minnie y no sabes cómo puede terminar esta aventura en ese tren. Es para toda, toda la familia. Definitivamente esta es una atracción súper divertida y para los amantes de Mickey les va a encantar. Este es una atracción que combina la magia y los clásicos de las películas de Disney. En un espectáculo en 3D, protagonizada por el Pato Donald. Cuando Mickey se va, el Pato Donald se pone el sombrero de mago de Mickey y es donde realmente comienza la aventura. Y nos lleva a recorrer canciones clásicas como Be Your Guest de La Bella y la Bestia, Part of Your World de La Sirenita, I Just Can't Wait to Be A King del Rey León, You Can Fly de Peter Pan y muchísimas, muchísimas más. Además, que es una combinación de todos los sentidos. Esta es una atracción para toda la familia. Y definitivamente, si lo que quieres es vivir la magia de los clásicos de Disney, esta es la atracción en Magic Kingdom, Mickey's Filler Magic. Número 7. The Tweet Light Zone, Tower of Terror en Disney Hollywood Studios. ¿Te atreves a entrar a un elevador embrujado? Esta atracción está basada en la serie de televisión The Tweet Light Zone. Cuentan que en una noche de Halloween en 1939, unos huéspedes entraron a este elevador y nunca más volvieron a regresar. Dicen que están en la quinta dimensión. La pregunta es, ¿podremos regresar una vez que tomemos este ascensor? La verdad es que esta atracción está increíblemente detallada y de verdad se siente una atmósfera única. Llegaremos al piso 13 y de ahí tendremos una caída al vacío. Te apuesto que la vas a pasar muy bien. Tal vez vas a gritar. Número 6. Piratas del Caribe en Magic Kingdom. Esta es una de las atracciones clásicas en Magic Kingdom. Inicialmente, cuando Walt Disney creó los animatronics, iban a ser solamente para una exposición. Pero debido al éxito, decidieron transformarla en esta atracción que hoy conocemos. ¿Quién no ha soñado con ser un pirata? Y en esta aventura regresamos al siglo XVIII. Y vemos la vida de un pirata. Y también tenemos una canción muy contagiosa que es Definitivamente es para toda la familia este clásico de Disney. Y también si abrimos bien los ojos, podemos encontrarnos con Jack Sparrow. Piratas del Caribe en Magic Kingdom. ¿Están listos para volverse de tamaño pequeño en la tierra de Toy Story Land y jugar en el patio gigante de Andy? Además de poder explorar muchísimas cosas, encontramos el Slinky Dog, que nos llevará a dar un paseo súper divertido. Los resortes del Slinky Dog se van a estirar al máximo para girar por curvas, subir colinas y volver a descender. Una atracción para toda la familia. Número 4 Expedition Everest en Disney Animal Kingdom ¿Están listos para adentrarnos en las montañas del Himalaya? Subir a un tren y enfrentar al legendario monstruo de las nieves, al Yeti? Esta es una atracción increíble. Lo que más me gusta es la caída hacia atrás. Definitivamente la van a pasar increíble y tal vez van a gritar un poquito. Expedition Everest en Animal Kingdom Nos estamos acercando al top 3 y no saben qué difícil fue escoger estas atracciones porque quedaron muchísimas también fuera. Pero me gustaría que tú también me pusieras en los comentarios qué atracciones a ti te gustan o recomiendas. Estas considero yo que son las que tienen que hacer si visitan los parques de Disney aquí en Orlando. Número 3 Haunton Mansion en Magic Kingdom Definitivamente esta es una de las atracciones consentidas dentro de Magic Kingdom. El primero de octubre de 1971 fue la apertura y créanme que tiene muchísimos secretos esta atracción. Tanto en las tumbas como en la decoración, en la atracción muchísimos detalles. Lo más impresionante son los efectos que tiene esta casa y bueno, hay que tener los ojos bien abiertos porque algún fantasma travieso se puede ir contigo de regreso a tu casa. Haunton Mansion en Magic Kingdom Número 2 Número 2 Star Wars Rise of the Resistance En Disney Hollywood Studios Guau, esta atracción definitivamente es de otra galaxia. Nos unimos a la resistencia en una batalla contra la primera orden. La atracción es bastante larga y créanme, es algo espectacular que yo creo que jamás jamás han visto en otro tipo de atracciones en algún parque temático. El mundo de Star Wars aquí de verdad se vive, se siente toda la adrenalina y te sientes parte de esta misión. Me encanta. Rise of the Resistance en Hollywood Studios Recuerden, hay que reservar para poder entrar a hacer esta atracción porque obviamente es de las más ocupadas en el parque. No se la pueden perder. Ha llegado la hora de saber qué atracción ocupa el puesto número 1. Si te gustó este video, dale like y no se te olvide suscribirte. Puesto número 1 Avatar, Flight of Passage en Animal Kingdom Definitivamente esta es una asombrosa aventura de otro planeta. Tienes la oportunidad de subirte a tu propio Banshee, viajar por este planeta, sentir todas las emociones, ocupar todos tus sentidos y iniciarte como una V. Definitivamente esta es la mejor atracción en Walt Disney World en Orlando, Florida. Para mí, cada vez que hago esta atracción es como si fuera la primera vez. Además, el mensaje que tienes es muy poderoso. Avatar, Flight of Passage en Animal Kingdom. Bueno, pues estas fueron mis 10 atracciones favoritas en Walt Disney World. Me encantaría también saber las tuyas. Déjamelo ahí en los comentarios. Mi nombre es Jano. Te deseo que tengas muy buena tarde o muy buena noche y nos vemos pronto en otro video más de Casa Trendy. Adiós. Adiós.